¿Cuántos hogares se han perdido? ¿Por qué? Porque no pasaron la prueba A veces tenemos que enfrentar luchas, batallas Pero siempre hay que guardar el corazón Para no morder el anzuelo No caer en la trampa Ni dejar que el enemigo tome control de la familia Ustedes saben que la recompensa que el Señor tiene para sus hijos Es porque pasaron la prueba Ven buen siervo fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el reino de tu Señor